Y otra noticia del día, Carlos Fernando, la tiene el IDEAM porque está haciendo un monitoreo muy especial, sobre todo en la costa caribe, por el paso de la tormenta tropical Ida, por ahora tormenta. Y que en algunos minutos, dice el sistema meteorológico de Estados Unidos, no el IDEAM, ha ganado fuerza sus vientos y se va a convertir en huracán, categoría 1. Bueno, vamos a conocer este informe que nos presenta nuestra colega Uguet Pérez acerca... Hay que decir que está afectando ya... El Caribe sí, pero va hacia Cuba y luego hacia Nueva Orleans en los Estados Unidos. Entonces, está ya lejos de costas colombianas, sin embargo, pues ha provocado algunas complicaciones con fuertes lluvias, especialmente en el departamento de La Guajira. Uguet, adelante. De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica indica que la tormenta tropical Ida continúa su trayecto por el mar Caribe. El IDEAM continúa monitoreando las condiciones atmosféricas y marítimas y espera que en los próximos días la tormenta esté alejándose del territorio nacional. Se ha formado la depresión tropical número 9, la cual se localiza a 458 kilómetros al norte de la isla de Providencia, cerca de 554 kilómetros al norte de la isla de San Andrés. La depresión se moviliza a una velocidad de 20 kilómetros por hora en dirección hacia el occidente, alejándose del territorio colombiano y del archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, el IDEAM recomienda mantener las medidas preventivas, dado que las bandas externas pueden generar presencia de lluvias en el área marítima colombiana y en el archipiélago de San Andrés y Providencia. El IDEAM continuará monitoreando la evolución de este sistema. Así mismo, recomienda a las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional Ambiental estar muy atentos a la información que emita el Instituto.